Me han dicho que se me da bien el conectar con la gente, como que en una hora ya te haces su mayor colega, ya lo conoces. No me gusta llevarme mal con nadie, estoy siempre de buen rollo con la gente, me gusta conocer gente. Salir al aire libre, irme a la montaña con mi familia, me voy con mis amigos. Intento siempre desconectar un poco y nada, intentar disfrutar esta juventud que algún día se perderá. Normalmente suelo practicar natación, pienso que ayuda bastante al tiempo de reacción y a tus mecánicas dentro del juego. ¿Me da un poco mediano su número? ¿De qué me suena eso? Llevaba un mes trabajando y era un martes tan tranquilo y vino una chica de Sudamérica, todo normal hasta ahí, me pidió un combo mediano precisamente y me dio la sensación como que movía el móvil y me enfocaba, pero dije ¿para qué me vas a hacer una foto o algo? Me extrañó y dije, serán imaginaciones mías. A la semana me despierto, cojo el móvil, lo típico que miras el móvil, a ver qué me han etiquetado tal. Me etiqueta un compañero de trabajo en un meme y me digo, ah, este eres tú, jaja, no sé qué. Cuando realmente eres tú. Al ver que es una página que la cual resulta, la chica que atendí era administradora, que tiene 13 millones de me gustas en Facebook, un mundo que me conocía etiquetándome en eso, de qué haces aquí tal, no sé qué. Y a raíz de eso, no sé cómo, me encontraron, mucha gente de Sudamérica me encontró al Facebook y empezó a seguirme mucha gente, acabé con 32.000 seguidores en Facebook, un canal de YouTube con 7.000 seguidores en dos semanas. Pienso que es un jugador muy listo, que tiene mucho potencial y creo que su mayor virtud son los gamefights. Pienso que piquea todo de normal, pienso que en scrim es más listo y que eso le beneficia. Uwe yo creo que es un jugador bastante agresivo, le gusta piquear absolutamente todo, diría. Es un tío de puta madre, no tiene abuela, pero eso también pues le hace ser único, le hace ser él y vamos, para mí es como un hermano, lo quiero un montón. Mi padre sí que ha sido una persona que le han gustado bastante las maquinitas, los juegos desde pequeño y eso a mí me ha influenciado en el hecho de jugar tanto de pequeño. Para todos aquellos que tengan problemas con sus padres que se quieran dedicar a los esports, yo les recomiendo que algo que ayuda mucho es marcarte una deadline, en el sentido de mira papá o mamá, si no consigo un contrato dentro de tres meses, lo dejo, porque eso ayuda a tus padres a ver que tú de verdad quieres hacer esto, que estás convencido de que quieres hacer esto y que vas a tirar hacia delante y si no llega pues es que no vales para ello. Chau! 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 Chau!